Mi flora, con mucho gusto. Rosas, bellas. Amarillas y moradas. Moradas. ¿Cómo se llamaría en Rumanía? Calden. ¿Calden? ¿Y morado? Morado, rosor. ¿Rosor? Ros, ros. ¿Y verde? Verde, verde. ¿Verde, verde? Sí, verde. ¿Y estas? ¿Cómo se llaman estas? Esta, mucho bonita. No sé. Parece orquídea. O margaritas. Pero Rumanía, no. ¿No orquídeas? No. Mmm. ¿Qué son margaritas?